En el fútbol no se pueden comparar dos equipos, el equipo de todos los tres o el equipo de hoy fueron fútbol distintos en aquel tiempo y en la hora el fútbol todavía está adquisitado entonces a mí no me gusta comparar dos equipos. El equipo de Triple fue un equipo muy unido y con mucho talento, con grandes jugadores como Feinsteiger, Filipe Lan, Moeer, Thomas Müller, Rodríguez, y ahora tenemos también un montón de muy buenos jugadores nacionales, internacionales, pero todavía quizás solamente vamos a ganar la Liga y en más modo todavía hemos conseguido. En el 2012 jugué con mi equipo en el Bernabéu en la semifinal de Champions League y ganamos y estuvimos en las finales. Y en 2013 fue igual, solamente Pedro de Enrique, de Barcelona, el poder, solamente habla con mucho respeto y ahí estábamos en casa 4-0 y en Barcelona 3-0. Por lo tanto, fueron los mejores equipos de la historia española y por lo tanto, no, yo creo que lo que pasó en los últimos 4 años es el pasado y para mí no significa nada. Yo llegué a Bayon Mansion en octubre, conocí a Janos Fertigues de fútbol en España y también en Colombia y en Mundial y el chico a este tiempo no estuvo físicamente muy bien, entonces mi conocimiento es en el fútbol, cada jugador tiene que estar en la fiscalidad todo. y poco a poco él iba a hablar en su aspecto físico y también nosotros podíamos hablar y conversar de muchas cosas y él ya tiene mucha confianza en mí y está ahí en su rendimiento, él aumentó su aspecto físico y ahora mismo es un movimiento diferente. Yo sé de mi experiencia que un jugador tiene que tener la confianza de míster y también tiene que incorporarse en mi grupo. Él ha hecho, él se siente muy bien en Múnich y también en el Bayern y por lo tanto yo creo que él va a seguir, lógicamente es el año que viene y después el Bayern de Múnich tiene que tomar una decisión en cuanto a la compra. La compra de que semana pasada dijo el afogado Lewandowski que va a jugar en la quebrada que viene también en el Bayern de Múnich. Yo conozco a Julio Enes, a Canaens Román y que yo sé no hay ninguna chance para ver a Madrid. Fichar a Robert Lewandowski. Yo ya decía un día antes la alineación del equipo, primero, segundo, he trabajado dos años en el Bayern de Múnich con Arturo cuando era joven. Para mí es un jugador muy competido, un muy buen carácter dentro del campo y fuera y también en los últimos años en el Bayern de Múnich con Arturo y también aquí en el Bayern de Múnich con Arturo. Me he trabajado mucho en su personalidad dentro de la cancha. Para mí es un jugador internacional muy bueno y por lo tanto yo creo que va a ser muy, muy importante también hasta el final de temporada con nosotros. Él tiene un contrato en vivo y por eso no hay problema. Hablé con Canaens Román y como algunos jugadores les dije 73 jugaba en Liverpool y Liverpool tiene también un mundo fantástico. entonces fue 73, ¿cuántos años ahora? Y fue también precioso. Y además yo sé aquí en Sevilla también es, antes del partido, un mientras los jugadores están disfrutando el partido, un ambiente estupendo y extraordinario. y por lo tanto es para el colaborador respecto de la cancha, aunque sea de Sevilla o de Bayern, es precioso, es fantástico. Entonces a ti te gusta abogar en este ambiente.